Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron movilizaciones desde Casa de Gobierno y hacia el Centro Histórico de Morelia. En esta ocasión, el contingente se dividió en dos grupos, uno partiendo desde las inmediaciones del Zoológico de Morelia y otro más haciéndolo desde la Calzada a la Huerta. Como parte de las acciones a efectuar, la Coordinadora Nacional de Trabajadores emprendió el cierre de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en el Estado. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública implementó en la zona aledaña a Casa de Gobierno un operativo para impedir que el contingente avanzara y aumentara la presencia que algunos docentes tenían frente al recinto gubernamental. En el grupo al que no daban paso, se encontraba el dirigente de la CENTE en Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado, quien dialogó con las autoridades encabezadas por el subsecretario de Seguridad, Carlos Gómez Arrieta. Tras momentos de tensión, entre el Magisterio y la Dependencia de Seguridad, finalmente se brindó el paso a los profesores para efectuar su movilización hacia el Palacio de Gobierno en el Centro Histórico. Los contingentes de maestros agremiados a la Coordinadora arribaron al primer cuadro de la ciudad, conglomerándose frente a Palacio de Gobierno, donde realizaron un mitin en el que exigieron el pago de adeudos, entre otros conceptos que comprenden su pliego petitorio, por lo que la zona fue resguardada por granaderos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales. La circulación en calles aledañas a la Avenida Madero se vio totalmente paralizada. La Secretaría de Seguridad Pública alertó a los automovilistas a no pasar por la zona para evitar el congestionamiento vial que generaron las movilizaciones. Las actividades de la CENTE concluyó con el encuentro entre la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán y la Sección 18 de la Coordinadora Nacional. Víctor Manuel Zavalo Hurtado, secretario general de la CENTE, destacó que este nuevo acuerdo se centra en presionar a las autoridades para que se reanuden encuentros para seguir la discusión de los rezagos. En caso de que de nueva cuenta no cumplan con lo pactado, aseguraron que se reanudarán sus movilizaciones hasta lograr que sean resueltas sus peticiones. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.